Los bombardeos rusos sobre Siria complican cada vez más las diferentes posturas existentes sobre lo que sucede en este país. A las dudas de la comunidad internacional sobre los verdaderos propósitos y objetivos del Kremlin con sus ataques en el oeste del suelo sirio, se añaden ahora las advertencias de Turquía a Rusia. El pasado viernes un caza ruso invadía el espacio aéreo turco, un hecho que desde Ankara no están dispuestos a que se repita. Nuestras reglas sobre la interceptación de aviones son muy claras, ya se trate de un caza sirio, ruso o de donde sea, recordaba este lunes el primer ministro turco Ahmed Davutoglu. Nuestras fuerzas armadas están bien instruidas y saben lo que tienen que hacer. Las quejas y amenazas turcas sobre la invasión de su espacio aéreo han sido respaldadas por la OTAN, que insiste además en que los actuales bombardeos rusos solo deben apuntar al grupo Estado Islámico. Las acciones de Rusia no están contribuyendo a la seguridad y estabilidad de la región. Llamo a Rusia a que respete el espacio aéreo de la OTAN y a que cese inmediatamente esta escalada de tensiones con la alianza. Insto a Rusia a que dé los pasos necesarios para unir sus esfuerzos con los de la comunidad internacional en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde Moscú lamentan el incidente con Turquía y aseguran que todo se debió a un error que no se volverá a repetir. En cuanto a sus bombardeos en Siria, insisten en que el grupo Estado Islámico no es la única organización terrorista que actúa en este país, ni por tanto su único objetivo.